Más de El Punto de Anilio 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 de transporte en la avenida Aracán Lincoln. Eso es lo que ustedes vieron ahora en ese momento. En estos momentos, oponiéndose a que los menos pudientes vean rendir su chelito. Señores, aquí la gente gasta el 35% de sus ingresos en pasajes. ¿Qué sabía eso? En una forma de transportarse. El que tiene vehículo gasta el 35% de sus ingresos en la compra de combustible. El que no tiene vehículo gasta ese mismo dinero en pago de transporte para llegar a su centro de labores. Estoy seguro que lo que viven en la línea de impacto del teleférico y del metro gasta menos. Gastan menos. Eso gasta quizá un 25%, un 20%. Lo que viven fuera de la línea de impacto del metro y del teleférico gastan más. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más del punto.